Lo mismo pasó en la mansión cuando regresamos. Ella dormía abajo y nosotros arriba. ¿Y dónde dormían las señoras Francesca? En el despacho, en un colchón. ¡Aso! Ay, ojalá esto se solucione pronto. Está siendo horrible vivir así. Sí, ya los encontré. Ok. Bueno. ¿Y... si te quedas a dormir conmigo? ¿Estás loco? Nadie se va a dar comida. Ya, y si, sí. Ya no está el señor Peter para que me ayude a escapar. Es verdad. Pero es que, amor, no puedo dejar de pensar en esa noche. Y en lo hermosa que estabas. No, mi amor. Yo tampoco dejo de pensar en esa noche. Mi primera vez fue todo lo que soñé y más. ¿Ya encontraste lo que estabas buscando? Sí, muy bien. Te manché. Te hizo bien en repartir todo por igual. De otra manera hubiera sido peor. Nunca pensé que mi familia reaccionara así. Tantas veces que uno ve en televisión a esas familias peleándose por propiedades. Y aquí reaccionan de esa manera por algo mucho menor. Habría que hacerles recordar que Peter compró la casa para todos. Se los dije. Se los dije. Pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Cambiando de tema. Félix me contó que casi secuestran a doña Francesca. Sí. Y creo que ustedes también deberían tener cuidado. ¿Y nosotros? ¿Por qué? No. No, no, por nada. Por nada. Simple precaución. Oye, Javi, no te lo he dicho antes, pero si quieres puedes traer a tu chica. No me molesta. Yo soy soltero. Es que no soy bueno en lo que a féminas concierne. Tal vez usted podría darme algunos consejos. Seguro le va muy bien en ese ámbito. Bueno, no me quejo. Hay una doncella de belleza incomparable que me gusta mucho, pero ella ya no me quiere. ¿Le muestro una foto? A ver. ¿Este tontorrón ha estado con esta belleza? ¿Y dices que ella no te quiere? Es decir, ¿alguna vez te quiso? Es mi ex. Entonces tú vas a tener que darme clase de seducción. ¡Qué gracioso! ¿Cómo me voy a comparar con usted? Trátame de tú, yo te lo he dicho. Javi, ven aquí. Tenemos que hablar. Sí. Mira. A las mujeres hay que transmitirle confianza. Pero ese es mi problema. Yo no le transmito confianza a nadie. Bueno, eso es verdad. Pero tienes la más importante. Tienes la poesía. No entiendo. Recítale poemas. Pero a mí no me salen bien las rimas. Aprínete cada poema, cada estructura y cada verso y nunca tendrás problemas para conquistar a las mujeres. Gracias, maestro. Y por favor, ya deje de tomar tanto. ¿Sí? Ya. ¿Estás bien? Sí, solo un poco contracturado. ¿Dormiste mal o hay algo que te preocupa? Recibí una mala noticia. Ay, no. ¿Qué pasó? Perdía a mi gatita. No sabía que tenías una gatita. Bueno, en realidad no era mía. Pero a veces venía a mi casa y se quedaba conmigo. Pero ahora ya sé que nunca va a volver. Bueno, pero a lo mejor en estos días te sorprende y te va a buscar. No creo. Yo creo que ya se fue con otro gato. Bueno, es hora de poner en práctica las enseñanzas de mi maestro. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la vi. La vi y me miró. Hoy creo en Dios. El acoso callejero con poesía clásica del siglo XIX se funciona. Ay, Dios mío. Muchacho. Jefe. ¿Qué tal va todo por casa? Un muadito de igual. Vino el señor Jürgensen a decir que te está demorando mucho con su caña. Papá, por favor, encárgate tú ya. Porque yo estoy todavía un poco fastidiado con todo lo de la casa. Yo tengo ahorita chamba, pe. ¿Cuántas veces he hecho lo mismo y al final haces todas las cosas? ¿Y cuántas madrugadas me he tenido que comer? Ya no quiero ir bien. Estoy cansadito. No estoy durmiendo bien. ¿Qué tal estás haciendo con mi tía por las noches, pe? ¿Qué tal estás haciendo? Bueno, Romina, caballero, tú serás la premiada. ¿Qué tal? Ay, hablando de ti, creo que va a ser bueno que te quedes acá nomás unas noches. ¿Qué? No vayas para la casa. Sí, pero con paciencia nomás hasta que las cosas se arreglen. Mucho, ojalá que se arreglen rápido, jefe. Porque la verdad que cuando yo los conocí era una familia bien unida. Quería pedirle un favor. Ya sabes que no hay plata, ¿no? Sí, no, no, ya sé. Lo que pasa es que mañana hay una reunión de la promo de mi cole. Y quería pedirle para salir antes. Solo si acabas rápido el carro del señor Yudice. Trato hecho. Voy por un repuesto. Rapidito, le diste el permiso. ¿Vos qué tienes? ¿Sí? Y nada, ¿no? Nada. Pues te he dicho que dejes de ver cosas donde no las haigas, para. Ah, yo estoy viendo, ¿no? Ya, de frente vienes a rozarme el chasis. No, ya arranca, arranca. No, no, no. No, 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 no. Ya, pues te harás algo. No hay nada, ¿no? No pasa nada. Adelante. Señora Maldini, disculpe que le interrumpa. ¿Tendrá un minuto para mí? ¿Qué necesitas? He elaborado un plan de acción para mejorar el área de recursos humanos. ¿Que Maximiliano te dijo que lo hicieras y me lo mandaras? No, no. En realidad es iniciativa mía, pero él está al tanto. Qué proactiva. ¿Quisiera que se lo explique a grosso modo? Ahora estoy ocupada. Ah, sí, entiendo. Bueno, si quiere, después del trabajo, yo podría ir a su casa, si tiene tiempo, claro. Podría ser. Yo te aviso. Y también, si desea, podríamos reunirnos mensualmente. Así podemos ver los progresos, las metas, objetivos. Señora Francesca, muchísimas gracias por atenderme y una vez más también, gracias por la confianza. No te preocupes. Acabo de regresar de la oficina de la señora Francesca y le he presentado el documento con todas mis propuestas. ¿Y qué te dijo? Que lo iba a revisar y que me iba a avisar para reunirnos y discutirlo. Ah, me alegro. Ay, estoy tan emocionada. Quiero demostrarle que tengo mucha capacidad y que puedo hacer mucho más que una secretaria. Bueno, amor, tampoco te pongas en el plan de lo de la secretaria. Una secretaria no es nada malo, al contrario es... No, no, espérate, no me malentiendas. Yo no estoy diciendo que una secretaria sea algo malo, simplemente que mis funciones ahora en la empresa son muchísimo mayores que las de una secretaria. Sí, sí, claro. No te olvides que hoy almorzamos en Francescas. No, no me olvides. Qué lindo. No, 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 no Gracias por ver el video.